¡Suscríbete al canal! Cuántas noches de luna deshojando el silencio, cuántos cielos azules te ofrecen, cuántas horas dejé pasar sentado junto a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, cuántas primaveras pasaron por mi lado. Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando. Cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente y sigo enamorado. Cuántas horas de soledad hasta volver a ti. Qué cansancio en el alma, qué silencios de hielo, qué momentos tan largos te ofrecen, cuántas horas de soledad hasta volver a ti. Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos, que son muchos caminos andados de la mano, cuántas primaveras pasaron por mi lado. Cuántas horas de llanto, cuántas horas de llanto, cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando. Cuántas horas de llanto, cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo, cuántas lluvias de mayo, cuánta nieve en mi frente y sigo enamorado. ¡Gracias!